Ahí viene otra vez el perro y ahora no anda de huevero Tenga cuidado, pariente, le ando al fan, le ando al trasero Ya las gordas se acabaron, tírele con el sombrero Con los narcos que lo cargan fue donde se hizo bañoso Siempre queda con el clavo, muévela, con la gusto solo entrenaron Rompa la goma y ahora busca en el chicloso Yo le tengo desconfianza cuando sea cerca ladrando Aunque se tiene ese clavo, ya no traigo contrabando Tengo miedo que me arranque las cosas que andan colgando Ay, qué trabajo, señores, se pasa en las revisiones Con tal de no ver al perro de Paguá Los mordelones porque con cualquier pretexto Quedas, estás, estás sin calzones Todo mundo tiene miedo, es en el mal del gobierno Cuando lo ven que se acerca, se sienten En el infierno se les da Figúrenle a lo que hasta le miran los cuernos Quítate de aquí pulgoso, ya no me siga ladrando Con este perro mañoso Las corvas, me están temblando La chiva, que siempre busca, va en otro carro clavado La chiva, que siempre busca, va en otro carro clavado La chiva, que siempre busca, va en otro carro clavado La chiva, que siempre busca, va en otro carro clavado